Bueno, ustedes conocen seguramente el caso de Argentino de Merlo, que fue a jugar un partido, fútbol femenino, volvían en la ruta de Mendoza para aquí, quien manejaba el auto era Ricardo López, hombre de prensa, chofer, trabajaban en club, traía un par de jugadoras a Buenos Aires, lamentablemente chocó, y en ese accidente murió Juliana Gómez. Entonces, días más tarde, y vimos el video, familiares de Juliana Gómez entran a la clínica, al hospital, donde estaba internado Ricardo López, recibe una golpiza, el chofer, el hombre de prensa, el trabajador de Argentino de Merlo, y muere nueve días, diez días después. Va a hablar, creo que por primera vez, la mamá de Juliana Gómez, Mauro Gundín, bienvenido. Gustavo, buen día para vos y para todos, efectivamente, por primera vez estará hablando la mamá de Juliana, Marisa, quien nos atendió, no en su casa, sino en la casa de una de sus hermanas, porque estos últimos días vino aquí, es una familia de muchos hermanos, son cinco, seis, seis hermanos, cinco mujeres, en una de las casas de las hermanas que está hace algunos días. La tengo aquí al lado mío, la verdad, agradecerles porque hace dos días que venimos hablando con la familia para poder hablar, y confiaron en nosotros, confiaron en tu programa para hablar por primera vez, estoy con ellas, una remera blanca, Juliana Gómez, la foto de Juliana, siempre presente, y en la parte de atrás, nunca olvidar, y la realidad es que, más allá de todo lo acontecido, estamos hablando de una persona que, una madre que también perdió a su hija, es así, preguntarte cómo estás, es casi utópico, porque el dolor que debes tener es inmenso, pero además de la muerte de tu hija, que está ocurriendo por unos días con todas estas situaciones, bueno, y nos gustaría saber tu versión, tu verdad, tu realidad de lo que aconteció en el residencio de tu hija. Hola, qué tal, buenos días. Hola Marisa. Bueno, la verdad que, primero que nada, quiero decirle a algunos medios que, por favor, que dejen de revolver el dolor de ambas familias y decir cosas que no son, porque la verdad es increíble las cosas que he escuchado, y la verdad es que, bueno, por eso salí, para defender también a mi familia y el nombre de mi hija, porque nosotros no somos gente agresiva, gente mala, somos gente de bien, laburantes, y que de un día para el otro perdimos a mi nena, que se fue, que no va a volver más. Entonces, a ver, yo cuando estoy en mi casa, en principio veo, me llaman, un número 336, yo digo, debe ser alguno que está molestando, que, viste, cada cosa que pasa, entonces no lo atiendo. Me vuelve a insistir y mi pareja atiende, y me dicen, Marisa, mamá de Juliana, entonces yo me quedo de lado y lo primero que hago es agarrar y llamar a mi hija, llamar al celular de ella, porque, ¿qué está pasando acá? Entonces cuando la llamo a mi nena, me atiende el entrenador, Nahuel, me dice, Marisa, soy Nahuel, veníte para el hospital de Varadero. Yo, ¿qué pasó, Nahuel? ¿Quién le pasó a Juliana? Mandame una foto de mi nena, decime cómo está, me dice, nada, veníte para el hospital. Entonces, me corta y llamo a la entrenadora, que es la única que yo conocía del club, que es ex-entrenadora, y le pregunto, por favor, averiguame qué pasó, me están diciendo esto, si es verdad, si es una joda. Entonces, agarro, y bueno, intento pensar, me llama el presidente del club, y me dice, señora, soy Martín Ubrega, que yo no lo conozco, mi hija hace tres años que fue ahí y no lo conozco, porque nunca fui, por unas razones de trabajo y por cosas, yo no iba, no conocía a nadie. Entonces, me dice, señora, su hija tuvo un accidente automovilístico, entonces yo le digo, ¿qué pasó? Mandame una foto de ella, decime, ¿cómo está? ¿Cómo está Juliana? O sea, ya poniéndome histérica. Y me dice, señora, su hija falleció. Cuando me dice, señora, su hija falleció, a mí me agarró un estado de shock, que empiezo a gritar. Imagínate que gritaba, que los vecinos llamaban a la policía, que había alguien gritando con gritos desgarradores. ¿Y por qué me entero de esto? Ahora te lo voy a explicar. Cuando yo corto, lo llamo al papá y le digo, mirá, me están diciendo esto, no sé si es verdad, no sé qué pasó, ahora voy para allá, porque yo vivo a 20 minutos de la casa de mis hijos. Entonces, cuando voy en el auto, en la esquina, me cruza la policía. Entonces, cuando me cruza la policía, yo me bajo y digo, ¿ustedes me van a llevar? ¿Dónde está mi nena? Y me dice, no, señora, nosotros... Y nos llamaron los vecinos que había habido algún problema. Alguien gritando, le digo, sí, soy yo. Me llamo así, así, me toman los gatos y sigo para la casa de mis hijos. Entonces, cuando llego, nos abrazamos con el décimo. Tiene que ser mentira, tiene que ser mentira. No puede estar muerta. Nos subimos al auto y nos fuimos para Varadero. Y sin saber, lo único que me hicieron es el hospital de Varadero. Y yo, mientras voy en el camino, una compañera me dice, mamá, de Yuli, te mando la ubicación del hospital. Y yo decía, pero pasame con Yuli y decime qué pasó. Y nadie me decía nada. Y me dice, me viste para el hospital. Cuando yo, en el camino, lo único que pensaba era que, primero, que sea mentira. Primero, que sea mentira. Que sea tan equivocado, que sea tan exagerado. Como sea, yo quería que mi niña se viva. Y después me cruzaba el pensamiento de decir, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Me llamó. Yo no estaba, me gritó. O sea, me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Y estaba con el papá manejante, con mis hijos todos llorando. Entonces, hasta que llegamos a Varadero, que tenemos un viaje largo, como de dos horas, yo entro, o sea, corriendo y abro la puerta. O sea, yo quiero que entiendan algo. Ese video que se ve, retrocedan los diez minutos antes, que fue cuando yo entré la primera vez al hospital. Entonces, yo entro, abro la puerta donde estaba esta persona, que yo ni la conocía. Veo un señor, una señora, sigo de largo, empiezo por todo el hospital a gritar, ¿dónde está Juliana? ¿Qué sucede en las cámaras y lo buscan? O sea, entonces, hasta que, bueno, me contienen y me dicen lo que pasó. Imagínate que me iban a decir, señora, su hija está en la morgue, por el amor de Dios. O sea, no lo podía creer. Encima, Chulep, a ver, mi hijo, yo tengo un hijo mayor que justo el día que tengo que enterrar a mi nena, que hacía dieciséis años había muerto nuestro hijo. Nos íbamos a juntar esa noche para estar todos unidos y tratar de llevar este dolor que llevaba hace dieciséis años. ¿Me entendés? Entonces, me dicen que mi hija está fallecida, que está muerto, no sé, no puedo explicar lo que sentí, no puedo explicar el dolor. Entonces, yo salgo del hospital y me sigo arrastrándome, porque la verdad es que no podía creer lo que estaba viviendo. Cuando yo salgo cinco metros, seis metros, le digo, ¿qué pasó? Porque a mí nadie explicó nada. No sabía si los chocaron, si no sabía nada. Digo, ¿qué pasó? Díganme, ¿qué pasó? Entonces, me dicen, mirá, veníamos en la ruta, yo pero estaba borracho, cosa que después me entero que no es así. Pero en ese momento, me decía, me estaba borracho, y le decíamos, por favor, que pare. No grabábamos, que pare, y no quería parar. ¿Entendés? Y me manejaba con una sola mano. Y encima me decía, ¿qué más allá adentro? ¿Cómo que está allá adentro? Por Dios, ¿cómo? Entonces yo me vuelvo loca. Y mi papá me vino y me decía, vení para acá, quédate tranquilo. Mi hijo también me viene y me decía, vení, mami, para acá. Cuando yo entro, entro por la puerta. Bueno, después yo agarré al papá, a los policías, y yo entré y le metí un par de piñas, y mi hijo también, pero nunca, nunca agarré por ningún tobo, ningún palo que vamos a tener, le dieron tobo, por el amor de Dios. ¿Por qué pinta eso? Podríamos haberlo matado si le hacemos eso. Me comprendo. O sea, escuché tanta escopidez, tanta porquería, tanta mentira, revolviendo el dolor de las dos familias. Yo no los puedo creer. Entonces, cuando se calma todo, más o menos, que entramos en crisis, con el papá de mi hija, con mis hijos, por todo lo que, a ver, ¿qué ser humano se tiene que dar cuenta? Son dos hijos que se me mueren, y el mismo día. O sea, una locura, una locura. Cuando para todo, la policía viene y me dice, señora, yo no sabía que estaba acá. Y hace ver que la comisaria, o no sé qué, me dice, yo pensé que estaba en la habitación 15. Y digo, pero por favor, ¿cómo pueden dejar a esta persona acá? Sigo que viene la familia, por Dios. Entonces, después de hablar, y bueno, tratar de entender lo que estaba pasando, nos dicen, que bueno, yo estaba pensando, estaba ahí, pero estaba pensando que mi nena, estaba el amor, que le iban a mandar a una ambulancia solita, para allá, para ir a verlo, yo la tenía que velar, o sea, todo eso en mi cabeza. Entonces, cuando le digo, ¿cómo está el señor? Este me dice, vamos a esperar a que los médicos lo revisen, y a ver cómo sigue. Después de eso, ustedes se pueden ir a velar a su hija. Entonces, bueno, tratamos de esperar, y pedirle a Dios que no pase nada, porque la verdad que, nos buscan una intención, como lo que están diciendo. Entonces, me dijeron, bueno, está bien, nos hacemos cargo, le pegamos, sí, está bien, pero una vez que este hombre salga de peligro, ya nos quedamos tranquilos. Entonces, traen el informe del médico, y le dicen, que estaba en condiciones de declarar, que sí, eran lesiones graves, pero que estaba en condiciones de declarar. Entonces, bueno, yo ahí, Claudiquí va a ser trasladado. Entonces, yo ahí dije, bueno, está bien, está bien, le pegamos, le haremos cargo en otro momento. Yo ahora lo que quería, tenía que ir a velar a mi hija. Entonces, nos dice, bueno, el papá está a las siete de la mañana, que le revise el fiscal de no sé qué, se queda acá, en la comisaría, y van ustedes, mientras, a que cuando llegue su hija, ya haya alguien. Entonces, cuando salimos, justo que llega mi hermana, porque yo no le avisé a nadie, todo el mundo salía por las redes, pero no, yo no le avisé a nadie de mi familia, no tuve tiempo de pensar de nada. Cuando salimos de ahí, llegan mis hermanas, y nos íbamos a ir para volver a verlo, a esperar la ambulancia, nos dice la policía que teníamos que nosotros también acompañar a la comisaría, para firmar un papel. Bueno, estuvimos ahí, esperando, pidiendo a Dios que todo se solucione, hasta que, bueno, como a las seis nos fuimos, a las cuatro y media, cinco nos fuimos, porque teníamos que alcanzar a la ambulancia de mi nena. Claro, que el hijo lo había visto, que estaba fuera de peligro, que nos quedemos tranquilos. Ok, con eso ya, nos quedamos un poco más tranquilos. Empezamos a pensar en cómo iba a ser, yo hasta todavía no había pasado lo peor para mí, que ver a mi hija muerta en pedazos, porque me la devolvieron en pedazos. Entonces, la mesa estuálica de mi nena, estaba en el auto, o sea, toda esta locura, vivir eso. Entonces, cuando, para peor, nos vamos para, para ver que encontrar a mi hija y el merlo, el papá se queda ahí hasta las siete, que le dicen que sí, que estaba fuera de peligro, que se podía ir a, a velarla a la nena. Llevo allá otro, otro tormento, otro tormento, porque resulta que no le habían avisado a la cochería, si bien no lo habían arreglado a las dos de la mañana, no le había, no estaba, este, disponible. Nosotros estamos ahí de las ocho a las nueve, me dice, señora, tiene que esperar hasta las tres de la tarde para velarla, ¿cómo esperar hasta las tres de la tarde? Y me dice, no, porque hay que prepararla, y le digo, mirá, o me la preparás para las once, o me la llevo a ufa a mi nena, me la llevo a ufa a otro lado, imagínate vivir todo eso, ¿entendés? Hasta que después la sacamos de esa cochería, fuimos para otra, o sea, esto fue un tormento, un tormento que no se termina más. Entonces, cuando yo, estamos, la velábamos, hasta tuvimos, abrieron exclusivamente el cementerio a verlo, para que nosotros la pudiéramos enterrar en paz, en paz, es decir, y ahora no me encuentro con todo este desastre, porque acusan a mi familia, de cosas que no, son absolutamente incoherentes, incoherentes, porque, a ver, si está diciendo la autopsia, que el tipo tenga una infección, yo tengo el audio, que el entrenador me dice, que yo creo que fue el día 14, que lo tengo ahí al audio, me dice, Marisa, oremos por Ricardo, porque le agarró un virus, no es por los golpes, le agarró un virus y está complicado, y yo sé que sos una mujer que nos da fuerza a todos, ¿entendés? Oremos, o sea, y yo le digo, uy, qué mal, ¿entendés? Que bajó, y que es lo que yo le contesto, ¿por qué? Porque cuando pasa todo esto, ya la enterramos a mi nena, y empecé a pensar, ¿cómo le podemos pegar a este tipo? ¿Qué mal? O sea, la locura que vivimos, yo dije, bueno, basta, basta de odio, porque había gente que me llamaba y decía, vamos a romper el club, vamos a romper, vamos a incendiar la alafa, vamos a hacer un montón de cosas, yo decía, no, ya está, ya pasó, vamos a hacer algo, y yo, como mamá, ¿qué pienso? Que no pase más, que no pase más, ¿entendés? Que no haya otra Juliana, ¿entendés? Que era una nena que amaba el fútbol, hasta, ya se había, le habían pasado varias cosas, se había roto la cabeza, con un par de puntos, cuando fueron a, creo que a San Luis, se les pinchó el micro, y yo le decía, Juliana, no quiero que vas a estar lejos, que puede pasar algo, hija, ya no, mamá, ¿cómo son los chicos? No pasa nada, yo amo el fútbol, ¿entendés? Porque esa venía de la depresión, de la muerte de su hermano, y me decían, miren, lo único que me saca de la depresión es el fútbol, yo amo ese club, amo esa cancha, amo salir a patear, ¿entendés? Entonces, yo le explicaba a la chica, yo no voy a ir en contra de eso, no voy a ir en contra de lo que mi hija amaba, por más que haza responsable, directo o indirectamente, no voy a ir contra eso, yo quiero algo más, quiero una ley que la estampare, que no pase esto, quiero empezar a planificar una fundación para poder ayudarla, pensaba, bueno, qué sé yo, si necesito un club, lo que sea, botines, camisetas, o comida, porque hay muchas chicas que van y no tienen ni siquiera para comer en su casa, todo eso empecé a pensar, por eso no al odio, ¿entendés? Vamos por el amor y hagamos algo por las chicas, entonces encontrarme con todo esto, con que acusen, acusanme cosas, pero, a ver, cualquiera que tiene dos dedos de frente a la cuenta, que son estupideces, que dicen cosas por hablar, yo no digo que quiero que la familia de esta persona me escuche, y que vean las cosas como son, no es como ellos creen, o sea, retrocedan el video, 10 minutos, y se van a decir lo que yo les digo, que revisen mi celular, que yo no hablé con nadie, que no sabía nada, a Ricardo yo no lo conocía, así me habéis dicho Juan de los palotes, no lo conocía a nadie, inclusive, el día, el subsiguiente creo que fue, la abuela, el entrenador, que me dijo, señora, yo voy a su casa, y yo quiero verla, quiero darle un abrazo, y no me importa que usted se enoje conmigo, lo único que quiero es darle un abrazo, ¿entendés? Y no le conocía, cuando va a casa, y se pone mal, yo le lo consuelo, le digo, loco, ya está, vamos a hacer algo para que no le pase más a las pedas, acompáñame en la fundación, acompáñame en hacer algo, o sea, y ahora escuchar una bomba, que se da tanta estupidez, se junta, no lo puedo creer, por eso salgo, por eso quiero que se limpie el nombre de mi hija, de mi familia, que no fue así, que no fue así, si se quiere cantar la hija conmigo, cara a cara, yo les voy a contar exactamente lo que les estoy contando a ustedes, yo no niego que le pegué, yo no niego que le pegábamos un par de piña, pero no les diré tan grande, ¿qué están diciendo? ¿cómo vamos a levantar un tubo de oxígeno? ¿por qué tanto? Ni siquiera está en la cámara, porque no existe eso, y se cayó en el botejeo, y mi hijo, uno de mis hijos se quemó la mano por ir a cerrarlo, o sea, y me están diciendo que los dos los abrimos de esa manera, es una locura, es una pesadiza que no, 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 y quisiera, quisiera despertarme, cuando yo, cuando me ven en el video, y yo, a mí me sacan, y yo como que reacciono, y vuelvo, yo no vuelvo a pegarme, yo vuelvo a agarrarlo al papá de los pantalones, tirarlo para atrás, me tiro encima, y le digo, basta, ya está reaccionada, entonces, vean no sé cuándo policía ahí, haciendo el trencito, en vez de entrar y reducirlo, como tiene que ser, y ahora que me digan, entonces, estupideces, no lo puedo creer, la verdad que, no me da la cabeza para tanto, no me da la cabeza para tanto. Marisa, ¿usted me escucha? La escucho. Marisa, los medios de comunicación, sirven a veces para opinar, para analizar, para informar, y a veces sirven para escuchar, y nosotros lo que queremos es escucharla, estamos escuchando, analizando su relato, desgarrador, por supuesto, porque hace 12 días, que usted está viviendo una pesadilla, todos tenemos una historia previa, y bueno, usted contó, que lamentablemente, hace 14 años, perdió a su hijo, nos quiere recordar, qué pasó con su hijo, cómo murió, hace 16 años, mi nene, que tenía 16 años, le agarró a plaza medular, un día para el otro, era un chico hermoso, activo, estudiante, que de un día para el otro, empezó a sentirse mal, empezó a vomitar sangre, empezamos a llevar, obviamente lo llevamos al hospital, empezaron a hacer estudios, le dijeron que tenía, la plaza medular, y que, que no sabían cuánto iba a durar, a mi hijo duró tres meses, aunque le hicieron el, le hicieron el trasplante, con medicación, no, 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 no lo pudieron salvar, entonces, Juliana era chiquita, y todos sus hermanos, entonces vivimos, un dolor impresionante, vivimos en Torcuato, sí, y compramos la casita de Merlo, para que tengan una canchita esa, porque Juliana le encantaba, a los cuatro años, ya le gustaba jugar a la pelota, aunque le decíamos que era para los varones, entonces decimos, si ellos se entretienen, la cabeza, viendo plantas, qué sé yo, una canchita, un lugar espacioso, a lo mejor, les ayuda, no se ayuda a todos, como familia. Sí, 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 y le daba ánimo jugar al fútbol a, a Juliana, por eso, le saludó esa actividad. Juliana, cuando tenía 12 años, se quiere cortar las venas, ¿entendés? Vivo una depresión complicada, que ella me decía, mamá, lo único que me da fuerza es el fútbol, porque yo me meto ahí en la cancha, pateo en la boca, y me olvidó de todo, entonces, por esa razón, yo no fui ningún comentario contra el club, si ustedes se fijan, yo en mi Facebook le puse a las chicas, me gustaría que el equipo no se besarme, por Juliana, porque era lo que ella quería, o sea, yo en ningún momento, tuve odio para nadie, traté de bancarme esto, que me dio la patada, que me dio la vida, y dije, algo bueno tiene que salir de toda esta mierda, de todo este dolor, yo entiendo esto que está pasando, por eso salgo, para defender a mi familia. Marisa, ¿por qué cree que murió su hija? ¿Qué pasó en ese accidente? Ay, mira, la verdad es que, todavía no tengo muy claro, nada, todavía no sé, lo único que sé, que tendría que haberlo en un micro, que en un micro no asistió, que, y bueno, los entrenadores, lo que sea, no sé qué, era este hombre, y bueno, pusieron su auto a disposición, las chicas fueron, porque ella, este, jugó, la pasión del fútbol, el que es futbolero, lo entiende, lo sabe, aunque sea de potrero, o de los mejores clubes, yo entiendo, mi familia también es futbolera, yo jugué, se estaba embarazada, de cuatro meses, de mi hijo, ¿entendés? Entonces entendemos, lo que es esa pasión, esas ganas, que olvidás de todo. Totalmente. Y yo, no puedo decir, que yo no soy médico, de cómo fue el accidente, no tengo ni la menor idea, lo único que sé, es que mi nena hoy no está, ¿entendés? Que yo tengo que vivir con esto, más allá, me pueden venir a dar 300 palmadas, decir miles de palabras, pero yo entro a la habitación, y está vacía, entonces, ¿entendés? No quiero, o sea, mi intención no es lastimar a nadie, o sea, lo único, esto es lo que pasó, y yo se los cuento, y están en la cámara, que revisen los teléfonos, no sé lo que pasó, y la entendemos, la familia, entienda, que no fue como ellos, como ellos creen, no sé, o sea, ellos creen que fue de otra manera, que yo vine, embalada, y que entré, esa no fue la primera vez, que yo entré, es fácil, de mirar la cámara, ese video que vimos ayer todos en televisión, es de cuando ustedes, es la segunda entrada, cuando ustedes se enteran lo que pasó, y bueno, tiene una crisis de nervios, y usted acepta que golpeó a Ricardo López, pero la autopsia ayer indicó también, que no murió por los golpes, lo sé, lo sé, o sea, ya te digo que tengo un audio del día 14, y me manda el entrenador, quieres reír el club, oremos por Ricardo, porque le agarró una infección pulmonar, ¿entendés? y la autopsia lo confirma, entonces que digan, el presidente del club también nos dijo que era una infección pulmonar, o sea, y ahora esta estupidez, o sea, y yo sé que, al menos como decís que le sirve, que le sirve toda esta mierda, y no importa a quién lastimen, ¿entendés? Todos mis hijos, mi familia, viendo que el papá de mi hija, ¿entendés? Siendo estupidez, ni siquiera tenían el nombre correcto, con tal de lastimar y tirar mierda, dijeron cualquier cosa, por esas razones que yo salgo, ¿entendés? A decir, loco, así no fue, no fue, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a lastimar a alguien? ¿Con qué? ¿Con Pablo? ¿Con qué? ¿En qué cabeza cabe? ¿Entendés? Yo les agradezco de verdad que me escuchen, y que esto se escuche, y que se sepa, porque las cosas, como yo, o sea, lo que te estoy contando, te lo voy a contar ahora, y hasta el día que me muera, porque es la verdad, ¿entendés? Es la verdad de lo que pasó, y como hasta el día que me muera, tengo que llevar el dolor de que mi nena no está más, ¿entendés? Y también me acompaña el sentimiento de la familia, ¿entendés? Porque yo estoy pasando por un dolor, pero nunca, nunca he hecho todas esas pavadas, y esas cosas que se han inventado, por el amor de Dios. Sí, yo le agradezco a usted que tenga el valor, el coraje, y la fuerza para contar su historia, para contarnos qué vivió, y qué siente en estos momentos, porque ayer nosotros dábamos el resultado de la autopsia, la daca Mauro Zeta, y al rato vemos que habían imputado a parte de su familia, por lo que le pasó a Ricardo López, ¿no? Es una locura, es una locura, y bueno, la verdad es que, como te digo, es una pesadilla que estoy viviendo, y que ojalá me quisiera despertar, y que mi nena me diga, mamá, vamos a tomar unos mates, y que esto no haya pasado, que esto no haya pasado, porque no le puedo explicar lo que nos pasa a nosotros, el dolor que sentimos, encima, como te cuento, el mismo día que movió mi hijo en tierra a mi nena, o sea, por Dios, por Dios, yo no aguanto más tanto dolor, no aguanto más, lo único que me inspira a seguir, es saber que voy a ayudar, o que quiero ayudar a otras personas, que no le pase lo mismo, lo que pasa, por supuesto, por mi familia, por mis hijos, mis nietos, pero yo quiero, quiero estar tranquila como madre, decir, bueno, me pasó a mí, no le va a pasar más a otra mamá, no quiero que ninguna madre sufra lo que estoy sufriendo, y que si su hija juega la pelota, y ella tiene pasión, que se quede tranquila, porque al menos las cosas mínimas que tengan, a ver, cuando te pase un accidente, te va a pasar en avión, a caballo, caminando, yo eso lo comprendo, pero tenemos una mínima seguridad, una mínima seguridad, cual hija no la tuvo. Marisa, cuente con nosotros para lo que necesite, gracias por el testimonio, gracias a ustedes, que siga manteniendo este coraje, más allá del dolor que uno tiene, de defender su causa, y su verdad, le mando un beso, un abrazo grande, para usted y para toda la familia. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Marisa, la mamá de Juliana Gómez, contando su verdad, explicando qué pasó, en ese video se ve que la familia entra, cuando recibe la noticia de que muere su hija, entra al hospital, y bueno, golpean, asumen que golpean a Ricardo López, pero Ricardo López después muere a los nueve días, por un virus, no por los golpes, esto está marcado, no por lo que dice solamente Marisa, sino también por la autopsia. Mauro, te dejamos un ratito, gracias por estar ahí. No, por favor, Gustavo, la verdad que lo que se vio ahora, explotó en llanto Marisa, y lógicamente, el clima aquí en la casa te podrás imaginar, así que nada más para agregar, creo. El abrazo para todos ellos, el abrazo para todos ellos, el abrazo para...